Con pertenencias, de inmediato, el monitor les va a explicar lo que tienen que hacer. Ahora se puede el grupo 3 ágilmente y se va con Ignacio. ¿Dónde es el 20? ¿Dónde? Ya está tapado. Sí. Ah, vale. Me cagaron. Me cagaron. Me cagaron. Me cagaron. Puta, Rastro. Me cagaron. Me cagaron. Me cagaron. Ay, la gente 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 me cagaron.